38 goles en la fecha número 13 del torneo clausura en el Martínez Monegal arranca ganando la visita Jorge Alves a los 36 el gol de Bellavista la igualdad de penal Gastón Machado Tancredi llegará para definir y marcar el segundo y definitivo Bellavista 2 Juventud 1 en Jardines del Hipódromo el sorprendente Tacuarembó con gol de Aldo Díaz se ponía en ventaja a los 20 llegará Brian Rodríguez, gran definición para el segundo y el tercero por el segundo palo aparece Franco Sosa hasta ahí 3 a 0, de tiro libre Jorge García Tacuarembó 3, Danubio 1 en el Palermo Manuel Abreu, gol visitante la victoria de Wonders 1 a 0 ante central por la mañana del domingo en el Trócoli comienza ganando Liverpool, gol de Nicolás Correa el segundo, Paulo Pezzolano, goleador de los Negri Azules llegará Héctor Romario Acuña, chiquitito pero cabecea en el área hasta ahí 3 a 0 el descuento para Ciño llegará otro gol de Liverpool después de la habilitación de Acuña la definición de Emiliano Alfaro y el quinto y definitivo Osvaldo Canovio, Liverpool 5, Cerro 1 en el Olímpico victoria de Rampla Matías Riquero, el primero para Progreso el argentino Garabano la igualdad a los 17 para el Picapiedra otra vez Matías Riquero el volante de buen campeonato el segundo para el equipo del Pantanoso el argentino Garabano el 2 a 2 Riquero tercero de su cosecha tercero para el equipo de Progreso Javier Beña el capitán en el área define para Rampla y el sanducero Puerari Rampla 4, Progreso 3 el descenso para el equipo del Pantanoso en el Francini Meloño el primero para Miramar Misiones Adrián Esperanza el segundo a los 32 el descuento Diego de Sousa de penal para Defensor la igualdad Gaglia None para el equipo Violeta Miramar Misiones otra vez adelante ex-defensor Andrés Rodríguez marca el tercero para Los Monitos Martín Parodi la igualdad Diego de Sousa otra vez para la ventaja de Defensor y Juan Martín Parodi Defensor 5 Miramar Misiones 3 el descenso para Los Ebritas en el Capurro arranca Sousa con el primer gol de River luego sería expulsado y Kart la igualdad para Fénix y Henry Jiménez el goleador del torneo marca el segundo y la victoria de River ante Fénix gran clásico en el Centenario Antonio Pacheco el 1 a 0 para Peñarol obra maestra del Pollo Olivera el 2 a 0 para Los Aurinegros sobre los 26 minutos Bruno Fornaroli el descuento para el equipo de Gerardo Peluso el tercero de Peñarol desde Artigas Carlos Bueno hasta ahí 3 a 1 sobre el cierre del primer tiempo el argentino Bertolo el 3 a 2 y llegará Rubén Oliveira y el 4 a 2 definitivo para Peñarol en la tabla del clausura River Plate y Peñarol líderes con 31 nacional ahora 28 defensor y Liverpool 27 Wonders 20 Bellavista Itacuarembó 17 Progreso 15 Cerro 14 Juventud Rample y Central 13 Danubio y Miramar 11 último Fénix con 9 las posiciones en la anual para la liguilla defensor 62 River Plate 55 Nacional 52 Peñarol 48 Rampla 44 Danubio 42 hasta ahí los 6 primeros en el descenso los que bajaron este fin de semana Progreso con 57 Miramar con 58 el otro descenso se define entre Fénix que tiene 58 y duplica y Central Español con 65 la próxima fecha la número 14 del torneo clausura Tacuarembó ante Peñarol Nacional con Progreso Wonders River Defensor Central Español Liverpool Danubio Miramar Juventud Bellavista ante Fénix y Cerro Rampla Juniors de la Villa ante Fénix de la Villa de la Villa de la Villa Gracias por ver el video